Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Volvemos a los videos habituales de Analizando a Pokémon Si esta vez toca analizar a nuestra abierta arena En el 20K, en lo cual el rango de 10K es 0,14,13 Con un max de SP de mejor de 28 Y llega hasta el nivel 29 Con un ataque de 107, bastante poco Una defensa de 146, bastante defensa Y vitalidad de 120, bastante, bastante defensa Es un Pokémon bastante, bastante rico Muy, 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 bastante tanque Sábado, porque te agarra un a cargo o un Crustle, te destroza Pero es un muy, muy, muy buen Pokémon La verdad que nos sorprendió bastante este Pokémon Este tanque que tiene que contar Vespiquin sería Tajo aéreo de básico Tijera X, que con 4 tajos aéreos Tijera X Y con 7 tajos aéreos que le hacen folla de luz Así sería como el trincasmo de llevar a nuestra queridísima Vespiquin Vespiquin, la verdad que me sorprendió bastante Lo analicé, lo analicé entre mis noches comillas En el directo de ayer En el que analicé el torneo de J Lo dejo, me acuerdo, en la descripción Nunca me acuerdo igual, si no van a ver ningún video Y está ahí Y la verdad que me sorprendió lo tanque Lo tanque que es Vespiquin Y como aguanta Al no haber tantos Pokémon tipo roca En esta copa Es muy, muy buena opción De llevarlo a este punto Muy buena opción En este caso, bueno Este muchacho El profe Edu Me baiteó acá sabroso el primer escudito Pero le quitamos una cosa de luz Lo cual no va a ser muy efectivo Ya lo sé Pero a mí me lo voy a tratar que se le hace mucho Y le voy a tratar simplemente Cuánto voy a sacar Cuando tanques básicos Aunque no sea muy efectivo Le sacamos una buena cantidad dentro de todo Con un básico simplemente Así que ahí veis que prácticamente lo mismo Saca un tijera X Que un joya de luz Así que siempre Si se queda encerrado con un Toonfish Es mucho mejor tirar un tijera X Que un joya de luz Porque gasta muchísima menos energía Acá nos va a tirar otro Indie Charge Nos va yo los dos escudos bien, bien sabrosos Bien sabrosos Y saliendo a sacar a la niña pertenece Aproximamente nada Un Mudbomb Ya ahí nos va a dejar tecleando Un poquito de vida Pero Nada Vamos a desvotarme igual Vamos a tirar el anillo Indio Aunque ya sabemos que no ganamos Pero no pasa nada Acá la idea es de la venta En acción Fekatina Cross Un básico y Shisha Nos vemos Pa' tu casa me dijo Y listo Seguimos con la segunda pelea Con el profe Te mando un saludo Que no te mande el saludo Y gracias por las peleas Estuvieron un poquito arregladas Por así decirlo Esto sobre todo Que me tiró a Meganium Para ver como Como aguantaba Meganium Los ataques Y como Vethicruin Aguanta los ataques También O sea que Meganium Es un Pokémon Que se va a ver Mucho Mucho La forest cop De hecho ya estamos A 21 de mayo Tendrán que estar anunciando La nueva copa Dentro de poco Dentro de nada Dentro de ya Y bueno Estamos ahí A las expectativas A ver cuando Es que la Que la Tengo que Rankear Mi Mi forest cop Todavía Que no la rankeé Así que voy a ver En que torneo Me voy a tratar En el juego de los venidos Pero a ver Seguimos Bueno Vemos que Mi frenzy plant Terramoto Le saca Nada A vez Que encuentro Esos odio Porque es volador Y bicho A la vez Así que Existe bastante Nuestra galantula Que galantula Le saca Bastante Bastante Energía Con los básicos Porque es débil Y bueno Va a ser tipo Volador Le tiré un tijera X para ver Cuanto les acaba Que si llegaron Pero no llegué Así que nada Dejamos a ver Pequin Ahí atrás Le tiramos a Macargo Hacer cambiarse Nosotros cambiamos Rápidamente A ver Otro ejemplo Que es que Posa Mosa Pinto Que me encantó De vida Que le hice Ananisis Me encantó Este Pokémon La verdad Es muy Muy Bueno Lo bajamos El ataque Y nos va a tirar Acá Un Me va a Seguramente Yo cubro Igual Por la duda Que sea Otra moto O onda Tóxica Lo cubro Igual Acá Esto va a ser Eeeh Lo mañol Lo mañol No va a sacar No va a sacar Estructuralmente nada Va a sacar Un poco agua Le va a tirar Un viento hielo Para poder bajarle Otra vez El ataque Y sacar Un poquito Más De energía Lo saca Bastante Entiendo Y lo está Para Para ir Haciendo Este muchacho O Juan Este muchacho A Juan Este Porque Vamos Y nos Deguita Con el ataque Bajado Dos veces Nos Deguita Lo sacamos Con más cargo Y le bajamos A Juan Pero le queda A su Alvántula Atrás No tiene Ya Nada que hacer Cubrimos El ataque De la Alvántula Y Con un Básico Más Ya es Si Segunda Pelea Vamos A la Tercera Pelea Contra El Otra vez Nuevamente Spam Abajo Ya saben Tiene El Discord Si quieren Sumar A mi Discord A mi Servidor Que está Under Construction Siempre lo digo Me sigue En las redes Sociales Y me sigue En Twitch Sobre todo Que ahí hago Bastantes directos Y también De conmigo Sobre el Tarde Bastante Seguido Bueno Acá empezamos Con Betty Queen De Delive Y Mantine Delive Que La verdad Me sorprendió Lo que aguanta Betty Queen Un ataque Aéreo Lo aguanta Muy bien Y acá Le damos A Power A Manteg Lo cual Es Su perspectiva Obviamente Y le sacó Bastante Le sacó Bastante Y con los básicos También le saca Bastante Mucho Acá lo dejamos Bastante Rarremos A Match Obviamente Es un débil Abulador Pero Le sacamos Mucha Mucha Energía Acá le tiró A Miyazuma Y lo tiró Encima Con Cara Antonio Lo cual Debería Tener Hidrogomba Acá Un cambio Si iba A Shiftry Lo cual Fue Muy Muy Malo Hice un cambio Y le tiré Un display Para ver Si le podía Llegar A tirar Dos Pero me parece Que no llego A tener Dos displays A Hiracruz Y No llegué Pero bueno Al menos Le tiramos De nueva De nueva Cuenta Lo cual Acá No va Estar Tirando Un Mega Cuerno Si mal No recuerdo Yo pensé Que iba A tirar Un Close Combat Y Bueno Dije Me cubro El primer Close Combat Y El segundo Lo dejo Pasar Porque Se va A bajar De la De la Defensa Acá No va A tirar De nuevo Mega Cuerno Lo cual También Cubrimos El No va No va Womper Le tiramos Un rayo Hielo Para Tenerlo Ahí Y Lo cubre No va A seguir Pelando No puede 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 Airquake Es Womper Y es GG Para Siguiente Ayunaril Es un Pokémon Que ya No Es un Tanque Y todo Que no me gusta Llevar No me gusta Llevar Sinceramente Bueno Pasamos A la Cuarta Pelea De esta Noche De Contra Villa Mizar Te mando Un saludo Y un abrazo Empezamos Contra Meganium Con Meganium El empieza Con Seis Vito Que lo cual Acá Hice Unas cositas Medias extrañas Pero Pero bueno Bien Nos va a tirar Un slush bomb Yo pensé Que iba a ser Un bomba fango Bomba fango Si Bomba fango Cambia A Vespi Yo cambio A Ludicolo Yo sé Que es débil Ludicolo A Vespi Wilt Pero No quería No sé Si quería hacer Mirror Bugs Todavía Así que vamos a tirarle Un ice cream Para ver si gasta Un escudito Vespi Wilt Cargamos hasta el excelente Obviamente Escuda Efectivamente Nos sigue pegando Con los básicos Que le saca Bastante Bastante A Ludicolo Acá Bueno Ya fue Lo dejo pasar Nos tira un X Y no nos debilita Pero ya con dos básicos más Nos puedo farmear un poquito de más Y nos debilita Y acá Ahora sí Vamos a entrar con nuestra querida Vespi Que nos sacamos bastante Mi Vespi Igual es malísima De Daivis Acá no uso El escudito Porque sabía que era un tijera X No hacía falta Le tiro a Me gaño Un terremoto A Credili Lo cual no tuve que haber tirado el terremoto Lo sé Lo sé Pero bueno Tenía terremoto ahí Ya fue Aparte se me laguió Ahí en ese momento Me bajaron los frames No sé por qué Me anduvo Me anduvo bastante mal La cosa Le bajamos al Credili El problema Teníamos a Sismito Atrás Entonces lo que tengo que hacer Es cuidar esta Vespi Queen Como si no hubiera mañana No puedo dejarme pegar Por el Joya de Luz Lo cual acá igual Capaz no es Joya de Luz Nos tiran Tijera X Lo aguantamos muy bien Le pegamos Le pegamos Vamos a tratar de bajarlo a básicos Y acá sí Acá sí Vamos a usar el escudito Para tener un poquitito más de energía Contra Sismito Igual Sismito Tiene Disparo Lodo De básico Creo que es Y no nos saca mucha energía Acá le vamos a tirar Un Tijera X Para bajarle El último escudito A Sismito Y le tiramos Otro Tijera X Que es bastante spammer Por lo que ven Vespi Queen Le tiramos excelente Le sacamos una buena cantidad de vida Otro ataque básico más Le tiramos otro Otro Tijera X Tres Tijeras X En un solo Pokémon Y Shii Shii Porque trae Vespi Queen Con ya un chin de vida Y es Fuera A tu casa Entramos en la segunda pelea Ferrotorn ¿Qué tal Ferrotorn? Que no estemos armados todavía Lo tengo ahí subido Cuando el ataque Pero nunca le cambié El ataque Si lo tengo que cambiar No me acordaba Nunca me acuerdo Hacemos el cambio Sobre Vespi Queen Y él nos cambia A Ataform Lo cual acá digo Vamos a ver cuánto Le saca un Water Ball A Vespi Queen Y se la gana bastante bien La posta se la gana bastante bien Acá le vamos a tirar Un Power Gem Vamos al daño directo Por el hecho de que Ya con un básico más Me debilita Y si entraba Entraba Y entró Y le sacó muchísima vida Muchísima Muchísima vida Le sacó a A Akaform Acá tengo que entrar Obviamente con Con Charing Porque Ferrotorn es débil Por 4 a fuego Así que tengo que entrar Con el El solcito Esta plantita Solcito Acá vamos a farmearlo Entero Y acá Yo voy a esta parte Tengo que aclarar Que estaba viendo un stream Mientras hacían las peleas Eso no hay que hacer Muchachos No hay que hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora van a ver por qué Cargamos un weatherball Hasta el excelente Cambiamos a nuestro Queridísimo Ferrotorn Ahí se me lagué un montón No sé qué carajo pasó Démosle un segundito Que no sé qué pasó Se lagué Bueno Tiramos Creo que es mirror shot Lo que tiramos acá Se nos encontró Lagué el Premier Un segundo Bueno No sé qué había pasado En el Premier Me andaba bastante Bastante laguado Que me era imposible Comentar la pelea De hecho ahora me sigue Andando un poquito Laguado Pero bueno El que estaba Que estaba diciendo Que me parece que No tenía armado A mi lindo Ferrotorn No tenía armado Pero bueno No importa Acá nos tiró A Skabian Porque la consigna Que hice en estos videos Fue Pelea contra tres entrenadores Obviamente Y Les dije El primero Puedes dejar lo que vos quieras Tratar de no repetir La segunda y tercera pelea En la segunda pelea Con el segundo oponente Fue Le tiré la lista De vans De Pokémon Que no podía usar Y al tercero Lo mismo Para que Haya más variedad Para ver cómo se desempeña Mejor el Pokémon elegido En este caso Lo que es Vespi Queen Pero bueno Salió bastante bien Tuvo mejores resultados De lo que pensaba Sinceramente Así que Me gusta Acá bueno Nos derrotó Nos derrotó Muy bien Nos tiró un ataque De arriba A ese Charrín Y chau chau Acá empezamos con Kindra Y él empieza Con Shiftry Tenemos Ponele que tenemos La ventaja Dentro de todo Porque sacamos mucho Con los básicos Shiftry Es bastante frágil Un Leaf Blade Igual le saca Muchísima vida A Kindra Yo no me acordaba Que le sacaba El ataque Sinceramente Si no No lo hubiera Dejado pasar Acá hacemos un cambio A la vez Los dos Él metía a Kindra Y yo le tiro Vespi Queen Pero bueno Ya que estamos acá Vamos a tratar de Hacerle un poquito De frente Con los básicos Le saca bastante Sinceramente Acá digo bueno Vamos a ver Cuanto le saca Un Don Kazuka A Vespi Queen ¿Eh? ¿Es solo un daño? Nice Bien Nos baja el ataque encima Vamos a tirarle otro Excisors Para ver Cuanto daño le hace Si es que no se escuda Total no llevaba Un poco el shen Así que bueno No se escuda igual Así que no Lo dejamos en amarillito De vida Y le bajamos un escudo Por eso todavía tenemos A Kindra Y a Galvántula Acá saco a Kindra Y después que tiré a Kindra Dije Carajo ¿Por qué no tiré a Galvántula? Pero bueno Tiré a Kindra Eso que lo estuve pensando Pero bueno Tiré a Kindra Le bajamos el ataque No cubrimos Porque seguramente Sea Octazuka Espero que sí Es Octazuka Evidentemente No nos saca nada Con la Galvántula Lo tiramos un básico Y muere ese Kindra Acá ahora entra Su querido Shiftry Nos debilita Con dos básicos Ahora tiramos A nuestro querido Galvántula Lo cual acá vamos a usar Un escudo sí o sí Para que no nos saque vida Porque tiene un Pokémon Todavía atrás Estamos en el primer escudito Ambos estamos con un escudo Y nos tira Hitmore Justamente nos tira a Hitmore Creo que ahí tuve que haber Tirado Chispazo Gasta menos energía Tuve que haber tirado Chispazo Ahí Cubrió aparte Y nada Hitmore no Nada que hacer Con Hitmore ahí Nada Pero nada que hacer Porque con los básicos Lo destroza Acá que queremos llegar A un discharge Pero no llegamos Lamentablemente Así que fue GG Me llevó a casa Pero bueno No pasa nada Pasamos a la siguiente pelea Contra Ale Depa Que es la primera De todas Nos tira Crustle Como Como Ay Dios Este Crustle Como me complica La existencia Crustle Me la complicó Bastante Sinceramente Nos va a tirar Un Excisor Lo cual no le va a hacer Nada a nuestro video Calforn de agua Nos tira a Magneson Curiosa decisión Pero bueno Fue el tercer oponente No tenía mucho Pokémon para elegir Aunque Magneson Es bastante bueno También Aunque un Weatherball Le saca mucho De Calforn No tenía idea Que le sacaba tanto Y acá digo Bueno Ya está Calforn cumplió su función Nos tira un Mirror Shot Y no debilita Calforn No lo debilita Y le tiramos Otro Weatherball Lo cual va a ser Suficiente Para debilitar A ese Magneson Y ahora va a entrar ¿Con qué entrará? ¿Con qué entrará? Con Crustle Entrar con Crustle Acá Bueno A ver Best Pist Queen Es de Vila Crustle Calforn es de Vila Crustle Vamos a tirar a Best Pist Queen Porque es un video de ella Y le saca con los básicos A ver Si tiene un Crustle No ponga la Best Pist Queen Ya se lo digo Lo pueden estar viendo ahí Ahí digo Bueno Cubro Para ver Le tiro un ataque Para ver cuánto le saca Si es que no se cubre Y Se cubrió Se cubrió Porque tenía dos escudos Nos tira Cherry Cambiamos a nuestro queridísimo Calforn De De Fueguito Y acá Acá fue donde estaba viendo el stream Acá en esta pelea No fue en la anterior Fue en esta pelea Estaba viendo el stream Acá digo Bueno Le pego 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 Vamos a gastar El escudito Para que no nos saque tanta energía más Yo sé que no nos saca tanto Weather Ball Pero Necesitaba más energía con Con Calforn Porque Best Pist Queen Contra Craster No va Nos va a tirar otro Weather Ball Lo cual lo vamos a estar resistiendo muy bien Pero estamos ahí Medio en la B Lo tenemos frameando Y le tiro el primer Weather Ball A Craster Lo cargamos hasta el excelente Obviamente Como siempre Se cargó hasta el excelente Bueno También digo A ver si no Y ahí está viendo el stream Y estaba tapeando abajo Estaba tapeando abajo No estaba tapeando Donde tenía que tapear Estaba tapeando abajo Muchachos Mala mía Mala mía No vean streams Y jueguen a la vez Porque no lo hago Pero bueno Esa pelea era mía Esa la ganaba yo Acá empezamos con Hirmor Y él empieza con Quagsire Lo cual tenemos desventaja Cargamos un poquito de energía Cambiamos justamente a nuestro propio Quagsire Lo que voy a probar también Y nos tira a Azumarill Y nos tira a Azumarill Le tiramos un Airquake Para que le golpee a ese Azumarill Lo cual le va a estar sacando bastante vida Le sacó la mitad de la vida No me quejo Acá digo bueno No tengo nada para pelarle a Azumarill Bien Nos aguantamos un Ice Beam Y le tiramos un Stone Age Le tiramos un Stone Age Que creo que va a escudar este Stone Age A ver Creo que sí Efectivamente Lo escuda Vamos a estar llegando a otro Stone Age Pero nos hace gastar un escudito Porque a ese Azumarill Lo tengo que bajar sí o sí Porque no tengo nada contra él Entonces Le bajamos a Azumarill Con un Rota Filada O Stone Age Y chau Azumarill A tu casa El huevito azul de la muerte Y nos va a tirar ahora seguramente A su propio Quagsire Por lo cual acá Nosotros casi casi llegamos a nuestro Stone Age Pero nada No llegamos Nos tira un Stone Age Y nos debilita Él Y acá ya no tengo nada Lo mejor que podría hacer Es tirar a Hidmore Sinceramente Porque tiene Roca Filada Pues ahí Y a Pepe Pepe Eso no le gusta Le tiramos un Puño Incremento Nos gustemos un poquito Nos va a tirar un Stone Age Gasta la energía Guardamos el escudo Para el que viene siendo Bepi Pepe Eeeh Chao Hidmore 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 Gastamos el escudito En Vespiquin Obviamente porque nos debilita Mucho, mucho, le tiramos un Excisors A Quad Sire Lo cual no sé si cubre o no A ver, no, no cubre Le pegamos, hace el cambiazo A Prasler, ya está, no tengo nada que hacer Podría haberme arriesgado a tirar El Power Gem, pero sinceramente Primero que no llegaba, segundo que tenía Un escudo, nos tira un Discharge y le saca bastante Pero no termina de debilitar A Vespiquin, eso es bastante Importante de saber, acá no usa El escudo, podría haber llegado a un Power Gem Quizás, no lo sé, pero bueno A base con no termina debilitando GG, muy buena pelea Pasamos a la última pelea de esta noche Contra Ledepa Nuevamente, Spam Time otra vez Recuerden darle like al video, activar la Campanita y suscribirse al canal Primero se tienen que suscribir para activar la campanita Porque si activan la campanita Y se suscriben, no se puede Tiene que ser al revés, la alarma Me suena la alarma, porque yo a veces duermo la siesta Y pongo la alarma así si vaya para no seguir de largo Y la estoy apagando en este preciso momento Porque me va a molestar Así que vamos a apagar la alarma Tardó en empezar, eh, tardó en empezar Pero bueno Best Piquid vs. Ferrothorn Esto lo vimos ayer en el video de Jota Que hubo una pelea así Y estuvo muy bastante pareja La verdad que me sorprendió Un Power Ruit no le saca prácticamente nada A lo que viene siendo Best Piquid Y un Excisor le saca bastante más De lo que te tienes que sacar a un Ferrothorn Ahí no sé por qué No le bajó vida Ahí se recontra la guión No sé por qué No le bajó vida No entiendo Capaz es el bug visual De que cuando cambias El ataque Llega Pero no se ve Creo Estoy seguro Pero creo que funciona así Le vamos a tratar de baitear el escudo Con un Water Ball A ver si Si entra el baiteo Y paf Efectivamente entró el baiteo Acá no va a tener un rayo de hielo Lo vamos a tanquear Lo vamos a apuntar bastante bien Porque Llegamos a tirar un rayo solar Acá vamos a ver si Escuda o no escuda Que me parece que Terminaba escudando Y termina gastando Los dos escuditos Acá me andaba muy mal En esta pelea Me andaba muy mal Muy laleado Y escuda igual Así que no pasa absolutamente nada Dos burbujas más Y me debilita a Cherry Vamos a entrar con Creo que Wampert Efectivamente Entramos con los Wampert Perdón Nos va a tirar un rayo de hielo Supongo Que lo vamos a Al primero lo vamos a tanquear Porque sí Acá abro la ventanita del cambio Porque digo Voy a cambiar Pero no No gastamos El escudito Lo guardamos Para nuestra queridísima Vespiquin Quería cambiar ahí De hecho Pero no cambié Le vamos a tirar Un slush bomb A Sumaryl Para terminar De debilitarlo Y acá hago un cambiacito Rápido Quiero cambiar Cambio Y cambio Ahí le entro el daño Le entro el daño Le entro el daño El ferrotón Así que es un bug visual solamente Y cambio a Vespiquin Le tiramos un Excisors Y le saca más de lo que quisiera Más de lo que quisiera Ahí me hace un cambio muy bueno Para que yo gaste energía Y bueno Creo que esta pelea Pero bueno Nada chicos Hasta acá Las peleas de esta noche Espero que les haya gustado Mañana vuelvo con otro Pokémon Otro análisis Y nos vemos En la próxima Bye